Amigos de Día a Día, esta mañana le damos la bienvenida a Ana Linda y Paco Martín. Vienen hacernos una invitación muy importante para este sábado. Atención. El sábado primero de abril a las seis de la tarde por tu canal. Exactamente, canal cuatro. Programa muy mexicano, muy bonito, que sea falta ya también aquí en Guadalajara. ¿Cómo sea mi programa, Ana Linda? Claro que sí. Antes que nada agradeciéndoles la invitación, ¿verdad? Para venir a promocionar este programa que empieza el primero de abril, como dijiste, seis de la tarde, en su canal cuatro. Se llama Valores Musicales y pues vamos a tener pura música mexicana, cápsulas de gente que hace sus equipales, moños, cómo los hace, los sombreros, los trajes de charro. Y pues esperamos que les guste mucho este nuevo programa. Y yo también espero que surja mucha gente como Paco Martín, que se ha dado la voz de impulsar nuestra música mexicana, nuestros valores. Eso se trata, Ana Linda, de impulsar la música mexicana y que nuestra cultura, nuestros valores sigan adelante. Porque el mariachi, yo estoy seguro que el mariachi va a retomar mucha, mucha fuerza. La gente, tenemos en, la gente está aceptando muy bien el programa. La gente, tenemos en 15 días más de 20 mil reproducciones. ¡Ah, caray! Sí, bien, es muy bueno. Del video, o sea, estamos agradecidos. Gracias a toda esa gente linda, pechocha que nos está apoyando. Sí, entonces, entre ustedes dos van a encargar de resaltar los valores y las costumbres, tradiciones mexicanas totalmente. Y aparte, acompañados con valores nuevos de la canción mexicana. Efectivamente, impulsar los nuevos valores y también vamos a tener estrellas por ahí. Y va a ser un programa de variedades, no va a ser un programa cuadrado, va a ser un programa de variedades. Tenemos, por ejemplo, de este sábado al otro va a estar Teo González con nosotros. Al natural, totalmente. Ok, ¿y la invitación de nueva cuenta? ¿Qué días son? ¿A partir de cuándo? A partir del primero de abril a las seis de la tarde por su canal 4. O sea, este sábado, seis de la tarde. Y todos los sábados. Muy bien, y cada sábado. Y cada sábado a las seis de la tarde. Pues ahí está. Valores mexicanas. Hay que verlos porque es nuestra tradición, es nuestra tierra, es nuestra costumbre. A ver la música mexicana, obviamente. Gracias. Gracias.